Ahora. Vamos de inmediato con el presidente Sebastián Piñera, que está realizando un balance del programa Chile sobre Ruedas. Escuchamos al mandatario. ...se comprometen, se comprometen. Los presidentes cumplen y tienen que rendir cuentas. Y quiero rendir cuentas hoy día de lo que ha sido y los avances que ha tenido este plan Chile sobre Ruedas. En primer lugar, extendimos los dos principales sistemas de trenes fuera de la región metropolitana. Estamos en un proyecto de extender el biotren desde Concepción hasta Coronel. Y también hicimos una extensión del Merval para que amplíe su alcance y logre llegar hacia nuevas ciudades en ese eje urbano que se está generando en el Valle de la Concagua. Pero además de eso, y esto es importante, iniciamos con mucha fuerza la renovación completa del tren Anos, que ha permitido reducir drásticamente los tiempos de viaje de más de una hora a menos de 20 minutos y ha significado en consecuencia un servicio que la verdad ayuda a la gente a tener una mejor vida. Aquí en la región de Ojigis ya hemos sumado seis trenes nuevos y vienen cuatro más en camino. Y por tanto, el tramo Alameda-Rancagua se va a hacer en muy poco tiempo, un ahorro importante de tiempo. Y el tiempo, para muchos, y para mí es lo que más echo de menos, el tiempo es muy importante. Y por tanto, recuperar una, dos horas diarias para que las personas puedan dedicarlo a lo que más importa en la vida, la familia, el amor, la oración, la reflexión, la recreación, el deporte, los amigos, es muy importante. Y eso es lo que ha hecho el tren Anos. Pero además de eso, estamos modernizando los servicios que van desde la estación de Santiago hasta Chillán, que también nos ha permitido acortar los viajes a menos de cuatro horas y en algunos casos llegan también hasta Concepción. Y también comenzamos la obra de construcción de un tren que es muy anhelado, que es el tren a Melipilla. Ya se inició la construcción. De hecho, me invitaba el diputado Macaya y también un exdiputado que es ministro a participar de la inauguración de la estación de Melipilla, que ya estamos en pleno proceso de iniciar. Y por sobre esto también está el tren Abatuco, que ya inició su construcción y estamos muy próximos a extender ese tren hasta Tiltil. Y así vamos construyendo esta red de trenes que va a permitir reencontrarnos con ese medio de transporte tan querido por los chilenos. Hemos fortalecido también las redes de carga, especialmente con los puertos de San Antonio y Valparaíso. Iniciamos un plan para poder mejorar sustancialmente la conectividad, la infraestructura. Ahí está el puente ferroviario que tenemos que construir sobre el río Vivo Vivo. Y por lo tanto ha sido un esfuerzo que ha dado frutos muy fecundos. Y yo quisiera terminar estas palabras diciendo que a los chilenos nos gusta el tren, a las chilenas les gusta el tren. Tenemos esta historia de amor, de nostalgia, y por eso hemos encontrado una respuesta de las personas impresionantes. Los tráficos que estimábamos cuando evaluábamos estos proyectos han sido largamente superados, lo cual significa dos cosas. Que el amor está vivo entre los chilenos y las chilenos del tren. Y en segundo lugar, que el tren está prestando un servicio útil, necesario. Y por eso ha sido una gran contribución a lo que todos queremos. Una sociedad más conectada, más integrada, más inclusiva, más sustentable. Y sin duda, el tren es parte de ese proyecto. Y por eso quiero aprovechar de felicitar a tantas personas que han contribuido a esto, por de pronto la Ministra de Transporte, el Presidente de Ferrocarriles del Estado, y miles y miles de personas que han respondido a este llamado que desde la historia nos hace el tren para que juntos, en tren, podamos enfrentar los desafíos del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Y a continuación, un medio de comunicación le realizará algunas preguntas. Presidente, feliz año, buenas tardes. Tengo la misión de hacer consultas de mis colegas y mío, de TVO Higgins, respecto de este plan de inversiones de material ferroviario. ¿Es el piso para el desarrollo que tengan que hacer los futuros gobiernos? La segunda pregunta, Presidente, de Radio Rancagua. Están preocupados por el tema de los incendios forestales, un tema que preocupa mucho en nuestra región. ¿Hay algún anuncio, alguna inversión extra que pudiera hacerse para nuestra zona? Y ligado a ello, el tema de la mega sequía, Presidente, yo sé que hay muchos anuncios que usted ha hecho y quisiéramos saber si de aquí a los próximos meses vamos a tener más anuncios. Un último punto de tema nacional, Presidente, el litio. ¿Va a haber alguna modificación respecto del plan de inversión, la licitación que se está haciendo? Gracias. El plan Chile sobre Rieles no es solamente mejorar las vías, la infraestructura, las estaciones, también es renovar totalmente el parque ferroviario, es decir, las locomotoras, los vagones. Y por eso vamos a tener un tren que va a tener más, mejor infraestructura, lo cual significa más velocidad, menos tiempo, más seguridad, pero también con mejor equipamiento. Y por eso hemos hecho un esfuerzo muy grande por hacer una renovación y una modernización de las flotas de trenes, y por eso que las locomotoras antiguas a vapor son muy maravillosas, pero están en los museos. Estas locomotoras modernas son las que queremos que recorran los rieles de nuestro país, porque son y permiten un servicio mucho más eficiente. Respecto a incendios forestales, estamos experimentando probablemente la temporada más difícil de incendios forestales en la historia de nuestro país. Ustedes saben que en Chile normalmente se quemaban 100.000 hectáreas cada año, salvo la temporada 2017, que se quemaron 600.000 hectáreas. Todos recordamos esa temporada. Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo por prepararnos para esta temporada y para las temporadas que han pasado, y de hecho hoy día tenemos la mayor equipamiento y tecnología para combatir los incendios. Tenemos cerca de 150 aeronaves entre sector público y privado, aviones cisternas, helicópteros, tenemos cerca de 6.000 brigadistas, tenemos la tecnología de punta con el material y la química para enfrentar los incendios. Pero esta temporada va a ser muy difícil y está siendo muy difícil porque se han juntado cuatro factores, la sequía, mucho material combustible en el terreno, altas temperaturas y fuertes vientos. Y por eso estamos luchando. Y aquí el secreto es que hay que llegar a tiempo. Y por eso hemos hecho una alianza estratégica, sector público y sector privado, hemos puesto torres de vigilancia, tenemos la mejor tecnología de software del mundo para poder anticipar. Conversamos con los expertos en materia de combate a incendios para que nos dieran los consejos de la temporada reciente en Estados Unidos y en Europa, para poder estar bien preparados y lo más importante es llegar a tiempo. Por eso esta red de monitoreo nos permite atacar los incendios en forma muy oportuna. Y si una advertencia, más del 99% de los incendios son provocados por el hombre o por la mujer. Y de ellos, una parte muy importante, la mitad son intencionales. Yo creo, cierto, que es difícil de comprender la locura o la maldad de una persona que voluntaria, deliberadamente, quema los bosques, que son amigos de la humanidad, porque nos permiten capturar CO2 y, por tanto, tener una atmósfera más limpia. Además, cierto que regulan el clima, además que proveen sombras. Y por eso yo quiero pedirle a todos mis compatriotas que si ven cualquier situación sospechosa, por favor, denuncien, porque no podemos permitir que criminales pirómanos destruyan los bosques de nuestro país. Respecto del litio, usted sabe que Chile es el país con las mayores reservas de litio del mundo. Tenemos como el 40% de las reservas de litio del mundo. Y éramos el primer productor de litio del mundo. Ya no lo somos. Y el litio hoy día es un mineral esencial para la sociedad que viene, para combatir el cambio climático, la electromovilidad. Todo lo que vamos a requerir, el litio va a ser un elemento fundamental. Chile tiene la triada, tiene el sol, tiene el cobre y tiene el litio. Tenemos dos opciones. O dejamos el litio bajo la tierra o utilizamos el litio en beneficio de todos los chilenos. Y por esa razón, como gobierno, después de ver que se había estancado la producción de litio en Chile, que de hecho Australia nos había sobrepasado con la riesa y que países como Argentina y Bolivia estaban amenazando con superar a Chile, decidimos poner en marcha un plan estratégico de aprovechamiento del litio. y hemos iniciado un proceso de licitación internacional por el 4% de las reservas de litio de nuestro país. Y por lo tanto, esa licitación en que se fue internacional, fue transparente, las bases conocidas, aprobadas por la Contraloría. Tuvimos hace poco una reunión entre el Ministro de Energía y algunos representantes del nuevo gobierno en que les explicamos toda esta situación. Y si la intención es crear una empresa nacional de litio, bueno, eso se puede hacer. De hecho, invitamos con mucho entusiasmo a Codelco que participara de esta licitación. Pero Codelco tiene su interés en el cobre. Por eso es que estamos buscando un entendimiento y un acuerdo, porque el litio nos pertenece a todos. El litio tiene que mejorar la calidad de vida de todos. Y el programa no es solamente producir litio, es agregarle valor al litio. Y por tanto, avanzar en la agregación de valor en Chile. con ciencia, con tecnología. Y por eso hay un instituto que está funcionando en Antofagasta, cuya una de sus misiones es precisamente estar en la vanguardia del conocimiento de cómo aprovechar mejor las energías limpias, el litio y el hidrógeno, que son tres pilares que nos pueden llevar a lugares de privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. E invitamos a las autoridades presentes a permanecer en el lugar para la fotografía oficial. Bien, ahí el presidente Piñera entonces haciendo ese balance, refiriéndose también a aspectos de la contingencia, hablando de esta polémica licitación del litio donde ha habido diferencias entre el gobierno saliente y el gobierno entrante diciendo que esto busca que haya beneficios de desarrollo para todos los chilenos. Vamos a ver en qué queda aquello. Ya se ha dicho que es difícil que se pueda retrotraer esta licitación, así que están ahí en conversaciones. Nos quedamos atentos a este punto de prensa, a esta actividad del presidente Piñera y cualquier cosa les vamos a contar en un ratito más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!